Bueno, Silvia, ¿no es nuevamente ganadora del campeonato que fue más importante que viene en el club? Me imagino que a veces estará muy feliz, ¿cierto? Sí, la verdad estoy muy feliz, no me lo esperaba de vuelta. ¿Fue muy de sorpresa? Sí, 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 fue igual que hace cuatro años atrás, igual, igual. Impresionante la exactitud de las coincidencias, porque bueno, el año, el 18 también venía jugando muy, muy, muy mal. Estuve a punto de dejar de jugar y bueno, vine, que no iba a venir a jugar y lo gané. Y hoy también, hace un tiempo que mi golf estaba en terapia intensiva y bueno, me puse a tomar clases a full, pero no tenía muchas posibilidades de ganarlo. Así que bueno, sorpresa de vuelta. Ahora tenés que seguir jugando, no podés dejarlo. No, no, no dejo más, ya está, no dejo. Bueno, me agarra la locura, pero sigo intentando, no, no dejo. Bueno, ¿cómo fue hoy? ¿Jugás con la presión de saber que estabas ahí, que podías ganar el torneo? Sí, jugué, empecé bastante presionada, pero bueno, sabía que tenía que tener paciencia para que se me den las cosas a mí y bueno, y si las otras chicas que podían fallar también, ¿no? Y bueno, yo también, también me podía fallar, pero bueno, jugué la vuelta muy bien y entonces, bueno, cada vez, como que estaba jugando cada vez mejor y bueno, eso me daba confianza. Bueno, Alberto, que es mi manager, es el que primero me dice cuando estoy medio bajoneada, que juego mal, que no tengo ganas de venir, me dice, andá, toma clase, andá, practicá, bueno, a ella, a él digo, a mi familia, que siempre está atrás, y a Juan Pablo Abate, que bueno, tuvo bastante paciencia para sacar este corcho adelante. Bueno, gracias. Bueno, gracias, gracias.